Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os voy a enseñar Adrenalin XR Tenemos el áladez casi, casi, casi completito Nos falta solo una carta Pasamos al Atlético de Bilbao Aquí está siendo algo incompletito Bueno, este álbum, esta página no está completita Vamos a pasar al Atlético Que vemos a Arias, chicos Y a Dries Platinum Tenemos un problemita 39, 39 Tenemos un problemita Pasamos al Atlético de Bacito Donde casi lo tenemos completito Pasamos al Barcelona Donde casi lo tenemos completito Tenemos a Roberto Nos falta a Roberto Y a Arturito Vidal Que tenemos a Robina y con Z Pasamos al Betis Y casi lo tenemos completito Pasamos al Z Casi, 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 completito Solo faltan los pobres españoles Poco completito Getafe Poco completo Poco completo Tenemos aquí al Girona Pasamos al Whisker Soy fan de ser Gargul del tío ¿Vale? Completito Completito Vamos a abrir los focos Y a ver si se ve mejor El Lega Casi, casi Completito Se ve al revés, chicos Pero Este Es el principio ¿Vale? Está al revés porque es un selfie ¿Vale, chicos? Tabaco Actualización La perdí en un ten Y aquí Lo tenemos casi que sí Completito Rochila Actualización Casi, casi Completito Madrid Casi que sí Completito Ramos Falta Reguilón Y Lucas Vásquez Aquí Chicos Aquí Bavinicius Creo O aquí No sé El Rayo Vallecano Que hoy juega contra El Barcelona Completito Casi Pasamos a la Real Sol De Superalex De Superalex De Superalex De Superalex Tinte Y aquí tenemos a El Sevilla Casi, casi Complebido Tenemos a Nolito Parejo Platino Un 10 Pasamos al Valencia Casi, casi Complebido Voy a abrir Y a real Primera página Especialmente Tinting Delos Bueno, yo os voy enseñando Espero que aquí se vea todo La verdad Pasamos a los Barboys Iron Man Superhéroes Y los Supercracks Vale Ahora vamos a pasar a la parte importante Ojo Luka Modric Messi Balón de Oro Tenemos aquí la campeón card Valverde que se tiene Vale, morado Bla, bla, bla Pasamos a los ediciones limitadas Bonus, lo que sea Vale Tenemos esto Uy, completido Pipiola Las ediciones limitadas Premio muero La A La B Y lo salta así Chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dadle like Chicos Es muy importante Que activen la campanita Y se suscriban Adiós Adiós